Saber que pronto iba a tener un bebé, tienes muchas emociones juntas. Y cuando nació, definitivamente, tu perspectiva de la vida cambia. Teníamos un pequeño ser humano con nosotros y fue increíble. Pensábamos que Adriel y Valerie iban a ser nosotros los únicos niños, pero en mi corazón siempre estaba tener otro bebé y gracias a Dios fue niña. Vino nuestro pediatra, nos dijo que tenía una noticia para nosotros, que si nosotros habíamos notado o habíamos considerado la posibilidad que Yanela tenía síndrome de Down. Yo inmediatamente dije, no, no puede ser. Y en el proceso, Dr. Pink nos recibió de una manera muy especial. No es una enfermedad, nos explicó, es algo genético. Ninguno de los dos tiene ninguna culpa de nada y que la bebé iba a estar bien. Era un nuevo mundo en el que íbamos a vivir y que teníamos que estar informados. Nos dijo, me gustaría que ustedes consideren ser parte del Kaiser Permanente, del research bank, del banco de investigación de Kaiser Permanente. El banco de investigación es un lugar donde profesionales de Kaiser Permanente, los investigadores colectan sangre de los miembros de Kaiser para hacer un estudio sobre cómo ya sea prevenir, buscar la cura o investigar por qué se provocan las enfermedades. En este momento, la sangre que ha sido donada solo representa a ciertos grupos y no necesariamente en este momento está representando a nuestra comunidad hispana. Tuvimos la oportunidad de conocer el edificio donde está el Biobank, que es el banco de sangre donde están investigando las muestras de sangre. Pudimos nosotros presentar las diferentes preguntas que tienen las diferentes comunidades, incluyendo la comunidad de fe y la comunidad hispana. Nos hace sentir muy bien ser parte de eso porque se nota que la voz hispana y la voz de la comunidad religiosa está siendo escuchada. Estamos viendo poco a poco que se están implementando muchas de estas cosas que nosotros dimos nuestra opinión y nuestras ideas. La primera pregunta que la gente hispana, si tú le hablas del banco de investigación, te pregunta ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que hacen? Y tú les tienes que comenzar a explicar. Este grupo de personas investigan a través de nuestra sangre. ¿Qué es lo que encuentran en nuestra sangre? ¿Qué es lo que pueden encontrar y en qué nos puede beneficiar? Pero es absolutamente seguro. No va a perjudicar ni le va a traer algún problema para el donante. Algo que me sorprendió de Kaiser es que no tuvieron miedo de acercarse a la comunidad. No han sido transparentes en darnos la información de lo que hace el Research Bank, de lo que hace este banco de investigación. Los investigadores están necesitando mucho en nuestra comunidad latina la participación de nosotros. ¿Cómo van a saber qué es lo que pasa con nuestra comunidad, con nuestra raza, si nosotros no somos los primeros que damos nuestra muestra para que puedan ellos investigar? Es algo, una investigación que no es a corto plazo. Al contrario, es algo que quizás nosotros no vamos a poder conocer. Y quizás nuestros hijos tampoco, pero nuestros nietos, bisnietos, van a poder ser parte y ser beneficiarios de esta investigación. Y eso es lo que hace este grupo de profesionales de Kaiser. Es investigar para el futuro que va a beneficiar a nuestro futuro como seres humanos, como para nuestros niños. Para nosotros la familia es muy importante. Tuvimos a esta preciosa bebé que la llamamos Yanela. Y fue una experiencia que definitivamente cambió toda nuestra vida. Es absolutamente importante como persona poder donar nuestra sangre y poder ayudar para nuestra futura generación. Y a nuestro grupo de profesionales de Kaiser Pérez. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.